A todos nos gusta la certidumbre. ¿Crees que esto es así? ¿Realmente quieres saberlo todo sobre tu vida? No, pero hay ciertas cosas que sí me gustaría saber. Bueno, pues no puedes. Lo siento. En la década de los 70, el canadiense David Cronenberg irrumpió en las pantallas de cine. Escogió un género poco valorado hasta entonces, pero lo dotó de personalidad propia, el terror. Desde sus inicios hasta su último trabajo, Una historia de violencia, este director ha dado lugar a una obra profundamente coherente, con un sello inconfundible. Cronenberg nos ha llevado con sus películas a explorar los límites de la condición humana y en concreto, los miedos y ansiedades que despierta la muerte. La eterna elegida para sobrellevar el abismo del fin ha sido la religión. Y con Cronenberg nos preguntamos, ¿qué implica esta esperanza? ¿Y a dónde nos lleva esta forma de autoengaño? Todo lo que tiene que ver con los humanos es incierto. Pero no creo que eso sea malo. De nuevo se trata de algo que deberíamos aceptar y trabajar. Pero a menudo la gente desea obtener certeza por miedo. Quieren algo seguro, incluso si es falso. Creo que la gente que quiere certeza, que quiere una estructura en su vida, como tú, es muy susceptible frente a los líderes religiosos y también frente a los líderes políticos, que ofrecen un plan, ofrecen una estructura del bien y del mal, que ofrecen un modo de actuar. Si has pecado, hay una manera de redimirse. Pero para ello hay que disponer de una estructura elaborada para crear la idea de pecado, de lo que es el pecado y el perdón y la confesión, etc. Así que todas las religiones acaban complicándose más y más a medida que intentan cubrir cada ámbito de los cometidos del ser humano. El concepto de redención es un concepto bastante religioso. Es decir, para un humanista, existencialista, como yo, la idea de redención no forma parte de su filosofía, ¿sabes? Ni siquiera como concepto. Pero creo que, por ejemplo, hablando de películas, el típico western estadounidense era un género muy conservador, muy reaccionario, que implicaba ideas tan cristianas como la de la redención, especialmente la redención a través de la violencia. Puedes verlo en muchos westerns. Muchos líderes políticos, por supuesto, han forjado sus carreras ofreciendo certeza, incluso cuando era una certeza totalmente falsa, incluso cuando eran de lo más cínicos, sabían que mentían, ya que ni siquiera ellos tenían esa certeza. De modo que creo que la gente que busca certeza es muy vulnerable y puede ser manipulada y utilizada.